El 2022 viene recargado de buenas noticias. Este sábado en Visión Solidaria queremos contarles sobre el modelo educativo que lidera la Fundación Social Cobranada. Lo que hacemos cuando hablamos de educación es promocionar, formar y capacitar a las personas en una forma distinta de entender la economía, pero no solo la economía, las relaciones entre las personas, las relaciones con el medio ambiente, en general una visión del mundo global. Además, todos los productos con beneficios y descuentos que tiene nuestro almacén. Comprar en Almacén Cobranada es seguridad, es calidad, es servicio al cliente. Por eso, si usted aún no ha adquirido productos con nosotros, le invitamos para que nos contacte y viva esa maravillosa experiencia. Adicional, recuerden que si no tienen el dinero, contamos con el crédito de la cooperativa Cobranada y se pueden acercar a cualquiera de las oficinas a nivel nacional a tramitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!